Somos un motor. Un motor que aúna como piezas de un perfecto engranaje las empresas y centros de investigación en electromovilidad. Un motor que impulsará la electromovilidad en nuestro territorio y que nos llevará a convertirnos en un referente internacional. Somos un motor económico y de futuro. Somos Kipuzkoa y Conmobil, el motor de la electromovilidad.